Volvimos al Centro Regional de Higiene y Seguridad. Vamos a hablar con el licenciado Juan José Benítez, con el ingeniero Leandro de la Morte. Pero, como marco, ¿cuál es su función? Bueno, nuestra función es la prevención. ¿Cómo hacemos, cómo realizamos la prevención? Nos comunicamos a través de los compañeros, de los delegados, para que ellos tramitan a sus compañeros de las distintas empresas las normativas preventivas en cuanto a la seguridad. También los acompañamos en lo que son las reuniones del comité mixto. ¿Para qué se usa esto? Justamente para hacer prevención. Se habla pura y exclusivamente de seguridad. Nosotros somos los asesores técnicos de los delegados de las distintas empresas, donde acompañamos en estas reuniones para tratar temas puros y exclusivamente de seguridad. Las cosas que están acorde a la ley y las cosas que no están acorde a la ley, van a decir, hacer la prevención. Vamos a cada una de las plantas, hacemos inspecciones, trabajamos en conjunto con el Ministerio de Trabajo, con el área de la subdirección de control, en los cuales, bueno, cada vez que nosotros detectamos alguna falencia en cuanto a lo que es higiene y seguridad, notificamos al Ministerio de Trabajo y armamos una inspección para que se deje constancia y acta de tal situación y ver cómo podemos resolver esa situación y adecuar el puesto de trabajo. Estamos constantemente trabajando con los delegados, hablando con ellos, con los jefes de las plantas, con la gerencia de cada una de las plantas también, como para evitar estas faltas en higiene y seguridad en el trabajo. Y así el trabajador puede desarrollar su tarea lo más seguro posible. Vamos ahora a otro tema. Hace pocos días terminó un paro histórico, una medida de fuerza realmente tremenda, donde más de 20 días las plantas estuvieron paradas. Tengo entendido que en todo lo que se luchó, algunas compañías quisieron también decir que no se respetaba la seguridad, que los obreros no colaboraran, pero eso no fue así. No, no es así. Cuando se toma una medida gremial, el sindicato tiene una fuerte decisión con respecto a las condiciones de higiene y seguridad de las plantas, por lo cual cuando se adopta una medida gremial por un reclamo del trabajador y se tiene que detener las plantas, estas plantas se detienen de forma segura. ¿Qué quiere decir? Se le da el tiempo necesario y prudencial a la planta, a la gerencia, a los trabajadores, para que pongan la planta y se pare de forma segura. Es decir, vaciar los equipos, poner todas las medidas de seguridad y a su vez, mientras dure todo la parada de la planta, se establece una guardia mínima. La guardia mínima consiste en un grupo de personas técnicas e idóneas en los cuales controlan todas las variables dentro de la planta. Y si hay una, se dispara, digamos, una de estas variables, lo que se hace es, se notifica, se llama, se evalúa el riesgo en sí y se actúa para mitigar o disminuir o eliminar este riesgo latente. Recuerdo que durante el conflicto las cabezas del SOEA, del sindicato, dijeron que no solo está la guardia mínima adentro de la empresa que cumple su horario, sino que todos los muchachos que están en los portones están prestos a colaborar en caso de que hiciera falta. Perfecto, exactamente, sí. La gente, los trabajadores, los mismos delegados, siempre están dispuestos a trabajar y a prestar si fuese necesario, por los cuales nosotros éramos convocados ante tal situación para evaluar ese riesgo, como te decía. Y si llegase a pasar y si llegase a ser necesario, se convocaba a la gente para atenuar ese riesgo. Nosotros estuvimos acompañando a los delegados en cada portón de cada empresa, digamos, para asesorarlo con respecto a la seguridad. Incluso recorríamos los establecimientos con ellos, con personal de la fábrica, porque uno de los objetivos del SOEA es la prevención, acompañar al, digamos, al industrial, porque la fuente de trabajo la necesitamos todos, la necesita el industrial, la necesita el trabajador, el compañero. Entonces nosotros teníamos que velar por la seguridad de ese establecimiento para qué, para no perjudicar la fuente de trabajo de los compañeros. Entonces acompañamos a los compañeros que estaban en la portería, si era necesario recorríamos los establecimientos, damos nuestro punto de vista como asesores técnicos, que es nuestra función, y de ahí hacíamos toda la evaluación correspondiente. Si era necesario tomar alguna medida de prevención, se tomaba. Y si no era necesario, bueno, seguían los controles periódicos que hicimos durante todos estos días que, digamos, ese estuvo el conflicto en la zona. Aquí también se nota que hubo una tarea bien hecha, porque algún problemita, alguna variable, como mencionaba el ingeniero, de vez en cuando se llama la atención. Sin embargo, todo se mantuvo dentro de los parámetros durante prácticamente un mes. Exactamente, hubo algunos casos, se analizaron, se identificaron, se tomaron algunas medidas, pero lo más importante es que el control fue exitoso, principalmente porque no tuvimos ningún incidente durante esta medida gremial y cuando arrancó la planta tampoco tuvimos incidentes mayores. Entonces, podríamos decir que este control, con la ayuda principal de los delegados, que estaban ahí día y noche, fue el correcto. Vamos a recordarlo entonces dentro de las picardías que hacían como para presionar, porque algunas dijeron que no se estaban cumpliendo medidas de seguridad, pero nunca se comprobaron. Bien, desde el sindicato hay que dejar claro que sí se respetaron todas las medidas de seguridad, se respetaron los tiempos de parada, se respetó el acompañamiento y bueno, hay constancia en los libros de acta de este acompañamiento, de cada vez que nos llamaban, del asesoramiento que damos, o sea que bueno, no son correctas esas afirmaciones. O sea, nosotros desde el sindicato estábamos contentos con el trabajo que se hizo, principalmente, como te decía, porque no hubo ningún incidente durante toda la parada, ni tampoco cuando arrancó los equipos de vuelta para ponerse en marcha. Así que, desde el punto de vista del sindicato, se hizo un excelente trabajo y obviamente respetando todas las condiciones de higiene y seguridad de la planta. Siempre que se hacía una visita, acompañada por los delegados, los integrantes de la empresa, dejamos un registro de eso para, digamos, que quede un documento que fuimos, que estuvimos en el lugar. Las versiones que trascendieron los medios eran versiones que, no sé de dónde la decían, porque nunca estuvieron en las empresas para contratar eso. Eran versiones, como es su nombre lo dice. Nosotros estuvimos en el lugar, recorrimos y dejamos la constancia de lo que vimos en el momento y en la hora que lo hicimos. Bueno, entre la pandemia y el paro, su tarea en el 2020 fue súper intensa comparada a años anteriores. Podría decirse que el sindicato siempre está un pasito adelante tratando de respetar y hacer valer los derechos de los trabajadores. Y, bueno, siempre nos estamos ayornando a las nuevas situaciones. Actualmente también estamos constantemente trabajando junto con los comités mixtos de seguridad. No significa que ya la medida gremial ya se arregló y nosotros dejamos de trabajar. No, al revés. Estamos, digamos, atentos a todas estas situaciones y trabajando continuamente con todos los delegados. Eso es muy importante dejar que la gente lo sepa. Tal vez la circunstancia de la pandemia reflejó un poco más el trabajo nuestro. Pero, en definitiva, siempre trabajamos tal vez, a lo mejor no tan a la vista como se produjo en la pandemia. Pero no nos olvidemos que nosotros representamos al gremio en un decreto que está vigente, que se puso en vigencia el anteaño pasado, justamente es la prevención de explosiones de polvo. Y en ese decreto estuvimos trabajando, reuniéndolo con las partes, con las autoridades, con los representantes de la empresa. Es decir, a lo mejor no trascendió, pero sí estuvimos trabajando con mojado a eso para que ese decreto salga y hoy tengamos una herramienta más en la prevención, digamos, dentro de las industrias. Es decir, ese trabajo tal vez no se veía porque nosotros reuníamos Rosario, pero, la pandemia vio relacionarnos esto, digamos, en persona. Pero siempre estamos trabajando, como decía Leandro, digamos, contratándolo con las autoridades, diferentes autoridades que están presentes para justamente hacer la prevención, el asesoramiento a nuestros compañeros, delegados y al sindicato propiamente dicho. Se han ido mejorando a través de la labor de ustedes específicamente, ¿no? También los manuales de cómo se hacen las cosas. Enseñame cómo se dice. No, sí, los procedimientos de trabajo, sí, continuamente nosotros vamos solicitando procedimientos de trabajo, mejoras en los puestos de trabajo, son todas las cuestiones que es un... A ver, la industria aceitera es una industria dinámica que continuamente va cambiando. Entonces, tenemos que estar presentes para dar el asesoramiento correcto a los trabajadores, a los delegados. Es importante también lo que decía Juan, o sea, el año pasado, perdón, el anterior se decretó la ley de explosiones de polvo que es única en Santa Fe en la cual nosotros estuvimos presentes en la confección de la misma. O sea, nos da la base legal para solicitar las cuestiones de cambio que son necesarias en las empresas. Antes había un gris. Entonces, eso es muy importante. Son las herramientas que le permiten a un delegado también en el caso extremo tener el respaldo para parar un sector de la fábrica si hiciera falta, por ejemplo, en una emergencia. Correcto, sí, es la herramienta que damos y bueno, nosotros instruimos a los delegados cómo eso se aplica y los acompañamos, les mostramos digamos personalmente las distintas situaciones para que ellos tengan como vos decías una herramienta para decir che, acá tenemos una situación crítica debemos parar limpiar y después seguir trabajando. Es para el bien de todos no es para digamos beneficiar a nosotros al contrario estamos cuidando la fuente de trabajo que es el objetivo que tenemos todos cuidar la fuente de trabajo porque a todos nos hace bien y es el objetivo y la directiva que también nos transmitió el sindicato se hicieron a nosotros debemos cuidar la fuente de trabajo para nuestros compañeros para todos y la fuente de trabajo y la fuente de trabajo y la fuente de trabajo y la fuente de trabajo